Amigos del YouTube, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a presentar el DB Technology T8. Es un gabinete nuevito, nuevito. Está en su caja. La caja viene de esta manera. Acabo de abrir la caja. Y a primera vista podemos ver sus esponjitas. Y el parlante está en... de espalda o se ve la parte trasera. Aquí está otra esponjita. Lo voy a sacar, las esponjas. Aquí están mis amigos. Lo hemos sacado ya de la caja. Trae sus esponjitas. Ahí están otras esponjitas. El parlante es muy pequeño. Esta es la palma de mi mano. Y miren. Este es el tamañito, este parlantito. El T8. Lo voy a sacar de plástico y les voy a mostrar. Viene con su manual. Hay un dato curioso. Estos parlantes no traen... O bueno, no venden con sus cables PowerCon. El PowerCon tienes que conseguirte o comprar aparte. Viene... Con su manual de instrucciones que casi nadie los lee. Y trae también esta... Este papel, este folleto o como quieran llamarlo. También nadie lo lee. Y aquí están mis amigos. El T8 nuevecito de paquete. Voy a mostrar... ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Aquí están sus pines. Lleva cuatro pines, obviamente. Esta es la parte de atrás. Trae su bolsa protectora o una bolsa impermeable para la lluvia. Aquí trae algunas indicaciones de cómo debe estar puesto cuando colgamos arriba de dos parlantes, cuatro, etc. Aquí están mis amigos. Lleva dos conectores XLR. Dos puertos de... De... De internet. Para cable RJ45, si no me equivoco. Además consta de sus nueve presets. Consta también de... Un puerto USB. Claro, para hacer las actualizaciones del parlante, como para actualizar los filtros FIR o algunos otros filtros que con el paso del tiempo la compañía va lanzando en su página web. Cuenta con una entrada de corriente y una salida de corriente. Esta salida de corriente es muy útil en todos los LANs Rai porque permite puentear la corriente. Algo que no me gusta de la compañía o no sé si es de los distribuidores es que nos venden el parlante así, sin sus conectores, sin sus cables de corriente PowerCon. Entonces cada uno tiene que prever o comprarse aparte el cable. Y bueno, estos parlantes no son nada baratos. Son muy pequeños, son muy potentes. Yo compré en $1,350 dólares americanos. El precio real antes de este gabinete era de $1,900 dólares. Yo lo compré en buen precio. El vendedor me dijo que estaba de promoción y así es como se ve mis amigos. Es un parlante muy pequeñito. Es un parlante que tiene una potencia real de 700 watts RMS. Este gabinete lleva un subwoofer de... O un bajo de 8 pulgadas. Lleva un medio de 6.5 pulgadas y dos drivers de 2 pulgadas. Amigos, acabo de abrir el gabinete T8. Este es el bajo de 8 pulgadas. Ahí hay un código, por si es que les interesa. Estos son los dos drivers que tienen. Lo que me sorprende a mí es que a diferencia del T12, los agudos son DB Technology. Y yo vi que de los T12, los agudos son RSF. Tiene dos drivers de 1 pulgada. Aquí va el medio. Lo voy a mostrar enseguida. Aquí va el medio. Lo hemos sacado. Está en su gabinete. Este es el bajito de 8 pulgadas. No tiene marca, pero sí tiene un código. Aquí están mis amigos. Este es el gabinete. Por este lado se puede ver el poder. Aquí están sus cables. Tienen sus esponjas. Al sacarlo he hundido esto, pero con el sonido yo creo que va a salir. Este es el medio, señores, amigos, chicos, seguidores de mi fanpage. Perdón, de mi canal de YouTube. El medio sí tiene el sticker de DB Technology. Ahí está el código, por si es que les interesa. Este es el medio. Tan solo tiene un medio. Ahí está, amigos. Hemos desarmado. En este momento estábamos comparando los T12 versus los DB8. Los T8 juntos, o sea, dos T8s dan la misma potencia o algo similar a los T12, a un T12, a un gabinete T12. Un T12 son dos T8 más o menos en potencia. Pero les cuento una. El agudo del T12 es más finito porque trabaja hasta los 19,000 Hz y los agudos de los T8 hasta los 18,000 Hz. Entonces se puede notar la diferencia. Ya hemos hecho una prueba de sonido. Obviamente sin bajos, solamente los gabinetes. Dos T8 versus un T12. Sí, puede... Iguala, ¿no? Dos T8s a un T12. Pero comparar un T8 con un T12 es abismal la diferencia. Pero la verdad suena muy bien. Son potentes. Una de las cosas que me he dado cuenta es que yo lo hice rojear el T12, pero el T8 rojea más antes. O sea, clipea más antes. Entonces, primero clipean los T8. Después, si le seguimos dando volumen recién, clipean los T12. Obviamente los T8 van a seguir clipeando.